Hoy Antes Música Cobia, hoy versión Salsa Ya lo hemos tocado antes Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste Conmigo Oye mira que sabor Viste conmigo Dile Dile que tú eres sincera Que se abra la rueda Dile que anoche que quieres Cuéntale Dile que esa mía que quieres Dile Dile que esa mía que nada más Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Saludos para los amigos Hasta Kansas City Dile que esa mía que quieres Dile Dile que esa mía que nada más Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo Esos pasitos, esos pasitos Ese don gato Estás sufriendo cariñito Mejor será que esta noche termine Dile que no se da Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas. Hoy 16 aniversario, sonideroson.com, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, dile, nos vemos próximo 9, Salombo Tanero. Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, salsa con estilo, salsa con sabor, dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale, cuéntale, dile que es a mí a quien amas, cuéntale, dile que es a mí a quien amas, cuéntale, dile que es a mí a quien amas, cuéntale, dile que es a mí a quien amas, cuéntale, dile que es a mí a quien amas, cuéntale, dile que es a mí a quien amas, cuéntale. Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche termine más Hoy para la gente de la colonia, la presa Ay, anda baby, sensación latina ¿Quién quieres? A mí al sonido, sonido Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que esa mía, ¿quién quieres? Dile Dile que esa mía, ¿quién amas? Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que esa mía, ¿quién quieres? Dile 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 que esa mía, ¿quién amas? Dile Dice para la ventura de Texcoco Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Próximo mes de diciembre Sonido Dile 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 que solo conmigo Conociste los placeres Dile la verdad Que se entere Dallas, Texas Que si no te hace feliz Que por favor no te esperes Decídeme, grita Hoy para la gente dista más salsa Dicen los tiracos Santa Cruz, me llevó alto Dile la verdad Dile la verdad Que se entere Que te favoriza Sigue lo que tú quieres Anda y no le tengas miedo Que esperarte ya no puedo Dile la verdad Que se entere Sigue lo que tú quieres Y decide de una vez Ya llegó el machete Que te viene Báilale Dile la verdad Y no le tengas miedo Que te quisi google Segura la verdad Ochoa Dile la verdad Y no te hace falta Báilale Gracias por ver el video.